No hay que mezclar las cosas. Bueno, no tuvo un buen pasaje en Atlas. La lanzó a nivel internacional. Y ahora está de vuelta. Lo tenemos de vuelta en Perú a los 28 años. O sea, en el último tramo no tuvo un buen pasaje, me parece, en el Atlas. Pero literalmente sí. Eso fue el jugador. Y a Morelia le fue bien. A la selección le fue bien. Por eso, el puto es bien, lo bueno, y simplemente le cambia a lo malo. Sí. O sea, vamos a ver si tocaba a demostrar. Tiene una buena chance. Tiene una buena chance de demostrar. Me aparece ahora. Y me parece que va a ser más fácil que demuestre si lo ponen de inicio. No sé qué opinas, Mauro, de Flores y lo que le puede dar el lado. Sí, lo de Flores, sí, yo creo que tiene que jugar. Urruti no está pasando por el momento. Este loco de mierda. Este inventa, puta madre. No, no, te decía, lo de Flores, sí.